¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Chimbaloma. Muchas gracias. Estamos en el carrabe Camundo, que ya están listitos. Ya nos has listo, Chimbaloma. Muchas gracias, Chimbaloma. Gracias, gracias. Por favor, las personas que están sobre la tarima, bajarse para que. La siguiente comunidad pueda continuar con su participación. Señoritas, señores, por favor. Y los del grupo, vean si son o no de la comunidad. La comunidad de Camuendo va a ser la siguiente participante. Camuendo, presente. Y vayan ya, escogiendo y mirando también su castillo, para que puedan llevar. Si les habilitamos el micrófono. El grupo, si les habilitamos el micrófono, Sarinas. ¿Qué se planteará la ciudad, Cataluña? ¿Qué se plantará la comunidad de la高ta, Cataluña? ¿Qué se plantea la construcción de la Segunda? Vuelvan este grupo por favor que se prepara el proyecto de Agato Centro. Agato Centro y Secretarios, elegidos de este grupo para que ustedes participen en este escenario del 2020-2008.